Música Bienvenido nuevamente a su tierra, a su casa, a Sinaloa, nos da enorme gusto volverlo a tener aquí y hoy es un día de fiesta para Sinaloa, es un día muy especial, importantísimo porque es un antes y un después, con esta gran obra que es extraordinaria, que es majestuosa que arrancó en el 2015, fíjese nada más, estaba parada, tenía más de año y medio parada muy embroncado, muy entrampado el problema. Yo le valoro mucho, presidente y los sinaloenses por mi conducto que haya tenido esa voluntad de darnos la oportunidad para lograr un buen acuerdo mi reconocimiento a los comuneros de la Presa Santa María, que se haya logrado este feliz acuerdo para poder reactivar esta obra. Sabemos que la lana está muy escasa, que los recursos están mucho, muy limitados por eso los sinaloenses le valoramos mucho que haya privilegiado esta gran inversión la reactivación de no sólo lo que es la presa, sino el abasto de agua potable para Escuinapa, el apoyo a Rosario y sobre todo el desarrollo del distrito de Riego. Pues decirle que junto con la presa Picachos pues el sur de Sinaloa va a tener casi cincuenta mil hectáreas al riego. Eso lo que implica en en trabajo, en economía, pues va a ser impresionante. Presidente, usted le ha echado todo su corazón, todo su amor, ha sido un hombre de mucho trabajo, de mucha tenacidad, de mucha visión realmente. Nosotros los sinaloenses le agradecemos mucho. Siempre estaremos trabajando. Estamos trabajando de su mano y con usted. Gracias, presidente, por todo el apoyo que le da Sinaloa y sabe que siempre contará con nosotros. México lo necesita, nos necesita mucho, son tiempos de unidad y los sinaloenses estamos con usted. Enhorabuena, felicidades y puro Sinaloa. Amigas, amigos de Santa María, del municipio del Rosario, del estado de Sinaloa, tenía yo mucho interés en venir porque teníamos que decidir sobre el qué hacer. Esta obra quedó en proceso, inconclusa, estaba parada y había que tomar una decisión. Si continuábamos invirtiendo para terminar la presa o dejarla así porque se han invertido alrededor de dos mil millones, pero faltan cerca de diez mil millones para terminar la presa y todo el sistema de riego y el sistema de generación de energía eléctrica. El propósito es terminar esta obra antes de que concluya nuestro gobierno, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas. Nosotros heredamos muchas obras que se iniciaron y se abandonaron y no queremos dejar herencia en obras no terminadas. Por eso estamos aquí, en Santa María, qué bien que ya va a iniciar la obra, que tenemos que procurar que concluya a más tardar a finales del 2023. Para eso necesitamos que no falten los recursos, que siempre tenga presupuesto la obra. Ya se tiene para el año próximo un presupuesto autorizado. A lo mejor no va a ser suficiente si queremos terminar la obra en el 2023. Hay que ampliar ese presupuesto, pero va a depender mucho de la capacidad de ejecución de la compañía que tiene el contrato de la obra. Tengo entendido que es ICA. Vamos a hablar con los directivos de ICA para que se apliquen a fondo. Vamos a hablar con Guadalupe Félix, que es la directora de ICA, que es muy activa, aplicada, comprometida, para que no desatiendan la obra. Tienen ellos con el gobierno otros contratos, tienen un tramo del Tren Maya, tienen también una parte del contrato de la refinería de Dos Bocas y tienen esta obra, entre otras. ICA es una empresa mexicana que desde hace muchos años está haciendo obras de infraestructura para el país. Entonces, vamos a que se cumpla y se termine la obra. Nos va a quedar a nosotros la responsabilidad de que no falte el presupuesto, que la empresa, que ICA avance con toda su capacidad y que nosotros siempre tengamos el presupuesto para la obra. Estoy seguro de que no nos van a faltar recursos, que no nos van a faltar los recursos para financiar esta obra. Recursos del presupuesto federal, no crédito. ¿Por qué estoy seguro de que no van a faltar los recursos? Porque tenemos finanzas públicas sanas, porque se está llevando a cabo una buena administración de la hacienda pública. No hay corrupción, no hay derroche, no hay lujos en el gobierno y todo lo que se libera por no permitir la corrupción, por no permitir los lujos, las extravagancias en el gobierno con el plan de austeridad, todo se está destinando a la gente, se les está entregando al pueblo de manera directa y se está utilizando para la construcción de obras como esta. No nos va a faltar el dinero para terminar esta obra. Yo quiero agradecer mucho a los comuneros de Santa María que ayudaron y se firmó ya un convenio que se va a cumplir. Vamos a honrar la palabra y se va a cumplir ese convenio. Quiero agradecerle mucho a las autoridades de Sinaloa, al presidente municipal del Rosario. Desde luego agradecer mucho el apoyo, la colaboración, el trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz. Desde el principio de mi gobierno he tenido el apoyo, la colaboración del gobernador de Sinaloa. Hemos estado trabajando de manera conjunta, en armonía, no tenemos pleitos, no hay diferencias y esto facilita mucho las cosas. Ahora estamos aquí en Santa María para iniciar esta obra, reiniciar esta obra y, como lo mencionó Blanca, también es mucho el apoyo de Conagua en todo lo que tiene que ver con el abasto del agua para las poblaciones, el sistema de drenaje de las ciudades, en fin, todo lo que tiene que ver con Conagua. Yo me siento muy apoyado, muy respaldado por Blanca y de esta manera vamos a seguir trabajando bien de nuestro pueblo. Muchas gracias a todas, a todos, a pesar de la hora, el que estemos aquí, la verdad es algo muy extraordinario, es algo que nos hace sentir como personas que tenemos la dicha enorme de estar sirviendo a nuestro pueblo y a nuestro país. Venir acá, a Santa María, y venir en carretera, a ras de tierra, no en helicóptero. Lo que planteaba Blanca, pues, también tiene que concretarse, concretarse, tiene que convertirse en realidad, aquí en Santa María. Decía de que se hacen bordos de protección y se tienen que hacer al mismo tiempo los caminos. Pues, aquí en Santa María hay que terminar el camino, hay que arreglarlo, hay que pavimentarlo, porque no vamos a inaugurar la presa, esta gran obra. Y vamos a llegar a la presa en un camino de terracería. Eso ya no puede seguir pasando, se va a construir también un buen camino hasta acá en beneficio de las comunidades. Me dio mucho gusto estar aquí, muchas gracias. Estamos iniciando una gira de dos días por Sinaloa. Estamos empezando. Vamos a acompañar y nos va a acompañar el gobernador Quirino Ordaz para que podamos supervisar las obras que hemos iniciado en beneficio del pueblo de Sinaloa. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.